Al meditar Dios mío en las cosas que me has dado Mi corazón se inflama turbado de emoción Pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo Y en agradecimiento, y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Cambiaste tú mi vida, me diste la esperanza Y desde aquel momento mi alma recibió Un gozo tan sublime que al pasar los años Has ido cual la fuente, la fuente de mi alma De mi alma para ti Agradecimiento hay en mi corazón Canto de alegría, elevo conmigo Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Tu palabra dice que tú eres el alfa y el omega El principio y el fin El que hizo los cielos y la tierra Y por eso te canto a ti Señor Cambiaste tú mi vida Me diste la esperanza Y desde aquel momento mi alma recibió Un gozo tan sublime que al pasar los años Has ido cual la fuente La fuente de mi alma De mi alma para ti Agradecimiento Hay en mi corazón Canto de alegría Elevo conmigo Muchas son las cosas Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Gracias por ver el video